Llegamos a Epcot en el Pabellón de México para mostrarles cómo pueden hacer su maquillaje de Halloween inspirado en el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una tradición que celebra la memoria de los seres queridos que han fallecido. Los elaborados trajes y maquillajes también se han convertido en una tradición de Halloween aquí en los Estados Unidos. Para que tengan su look inspirado en Lady of the Dead, la Katrina, aquí tenemos a Elizabeth de nuestro departamento de cosmetología que les mostrará paso a paso cómo hacerlo. Para este look van a necesitar lo siguiente, una base en crema color blanco, un lápiz de ojos y crema de maquillaje negro, lápiz labial rojo, delineador y algunas gemas para la cara. También van a necesitar esponjas de maquillaje, algunos cepillos brochas de distintos tamaños para sketching y detalles, pegamento de pestañas para las gemas y polvo translúcido para fijar el maquillaje y prevenir manchas. Primero van a querer aplicar la base blanca con una esponja, cubriendo toda la cara pero dejando espacios alrededor de los ojos, donde luego van a rellenar con maquillaje negro. Después de aplicar la base, aplique el polvo translúcido para fijar el look. La parte más creativa de un maquillaje del día de los muertos es el sketching. Para este look, usen lápiz de ojos negro y suavemente dibujen el diseño sobre la cara. Si no se sienten cómodos haciendo esto sin una guía, siempre pueden comprar un kit de stencils en una tienda de manualidades o de Halloween. Aunque el negro es lo que se usa comúnmente para el sketching, pueden ser tan elaborados como quieran usando diferentes colores. Usando una brocha fina, dibujen una línea negra desde las esquinas de la boca hacia afuera y dibujen las flores en las mejillas. Para crear ilusión de dientes, dibujen algunas líneas verticales desde arriba y hacia la parte inferior de los labios. Después de terminar tus diseños, querrás oscurecerlos con un delineador fino o brocha para labios. Usa la crema negra y ve sobre cada diseño. A diferencia de un look tradicional de lip liner, van a querer delinear el interior de los labios para crear profundidad. Usando una brocha, rellene el área circular de los ojos y la nariz con crema negra. Ahora dale a tus flores color. Usa un lápiz de ojos rojo y aplícalo entre las líneas negras para acentuar los pétalos. Por supuesto que van a querer que este look se mantenga en su lugar durante sus festejos de Halloween. La mejor forma de lograrlo es aplicando polvo translúcido para fijar todo el rostro. Retiren el exceso de polvo con una brocha y si es necesario, retoquen cualquier mancha. Ahora que ya aplicaron todo el maquillaje, vamos a darle un pop a los ojos. Usando el pegamento de pestañas, acentúen los ojos con las gemas. Primero van a querer aplicar el pegamento sobre las gemas y dejarlo reposar por algunos segundos, dejando que se vuelva algo pegajoso. Luego apliquen cuantas quieran alrededor de los ojos y recuerden, sean tan creativos como puedan. Lo más importante del look de Lady of the Dead son las flores. Entre más, mejor. Las flores más populares son las rosas y los claveles. Para ahorrar tiempo, compren clips con flores. Para este look agregamos un velo de encaje negro con una diadema adherida llena de flores. Y aquí la tenemos. Qué look increíble para celebrar el Día de los Muertos. Muchísimas gracias, Liz, por toda tu ayuda. Así que feliz Día de los Muertos y feliz Halloween. Día de los Muertos y feliz Día de los Muertos y feliz Día de los Muertos y feliz